Robamos a Mu y pasa esto Me pasé al señor de Dombito ¡Ajala, perro! ¡Abrila, André Cacá! ¡Abrila! ¡Abrila, André Cacá! ¡Váyanse, pues! ¡Dale! ¡Vayan de poli, play, güey! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale, pues, poli! ¡Ese creía de muñaje, güey! ¡Ese creía de cine, es de verdad! ¡Pregame, voy a hacer una prueba de cinturón! ¡Frená! ¡Frená, qué! ¡Dale! ¡Ale, como puede traer! ¡Lajando! 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 ¡Dé! ¡Acuadro, sí! ¡Eso creí está! ¡Acuadro, sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Acuadro, sí! ¡Dé! ¡Frenado! ¡No! ¡Acuadro, sí! ¡Ecuadro, sí! ¡Ecuadro, sí! ¡Más con la jefe, apé! ¡Dé! ¡Más con la jefe, apé! ¡Sea la jefe! ¡Vámonos en la jefe! ¡Patrón en la jupe, revén! ¡Más la jefe! ¡Acuadro, sí! ¡Ecuadro! ¡Vámonos en la jupe! ¡Acuadro, patrón! ¡Está enterrida un coca! ¡Ecuadro, no! ¡No! ¡Gracias!